Música Elementos de la Guardia Nacional llegaron este martes al Hospital Regional de Siderio Rosado de Comalcalco, en donde se instalaron y entregaron insumos hospitalarios enviados por la Presidencia de la República, con los cuales atenderán a pacientes con COVID-19. La jefa de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco, la doctora Ana María Javier Hernández, informó que el área de urgencias de infecciones respiratorias agudas continuará a cargo del hospital para atender a personas sospechosas a coronavirus a las que se les realizarán las pruebas. Si se requiere hospitalización, pasará al área que se está remodelando y que únicamente será atendida por la Guardia Nacional en la planta alta de este hospital, donde este 28 de abril llevó los insumos. Indicó que se está dotando al hospital del equipamiento necesario para la pandemia de COVID-19 y se espera que todo esté listo para este fin de semana. Por lo que fue presentado todo el personal de la Guardia Nacional, en presencia del director del nosocomio, Israel Sánchez Córdoba. Noticias TVT.